Muy, muy buenos días, bienvenido a este tu espacio, Olivia Gómez, Viviendo en Equilibrio, y si ya nos vieron, está con nosotros nuestra querida Linda Martín, coach de vida, y el día de hoy en la sección de Mente Exitosa hablaremos, seguramente les va a sorprender lo que descubriremos de la filosofía de Deepak Chopra, y bueno, como siempre, un placer tenerte en este espacio, Linda, ya conectados, y bueno, como siempre, en un momentito nuestra querida tribu se empieza a conectar, empieza a mandar saluditos, y sobre todo a comentar este tema que tiene que ver seguramente con transformación. Claro que sí, bueno, pues un gusto estar por acá de regreso, y bueno, vamos a compartir hoy, como ustedes saben, en esta sección, la idea es un poquito hablar de biografías, hablar de la historia de vida de algunas personas, pues que de una u otra manera han dejado alguna huella, o que pues han inspirado, o que tiene que ver con todo lo que es desarrollo personal. Y el día de hoy vamos a hablar de Deepak Chopra, y bueno, aquí a mí me gustaría aquí, platicándolo con Elvia, hacer una distinción. De las personas que hablamos en este programa, siempre es importante hacer saber que no, vamos, no nos enfocamos hacia una religión en particular, ni mucho menos, sino buscamos gentes que han tenido, de alguna manera, alguna contribución al desarrollo personal. ¿Sí? Lo comento porque, bueno, obviamente él es de una filosofía diferente a muchas otras, entonces, pues, para mí lo importante es retomar la parte que nos funciona, lo que nos sirve acerca de la filosofía que él propone. Ok, y también hablar de Deepak Chopra, que es la de la década de los noventas, actualmente empezó a tener un boom impresionante, y también ha tenido sus detractores, hablaremos también de eso, mientras le mando un abracito a Pérez Libélula, así se encuentra en el Face, que ya está conectada, y donde quiera que se encuentren, por ahí me pidieron saludos a Costa Rica, a Colombia, a Monterrey, a Toluca, en Veracruz también nos sintonizan, en donde quiera que estén, van a brazos. Así que empezamos a descubrir qué onda con Deepak Chopra. Primero que nada te voy a platicar, ¿sabías que tiene 72 años? ¡Ay, cómo crees! Sí, yo también, me quedé como con la imagen del Deepak Chopra de los noventa, todavía muy joven y demás. Sí, 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 y curiosamente, bueno, investigando en su biografía, él nace en la India, en Nueva Delhi, el 22 de octubre de 1946, o sea, que tiene 72 años, va a cumplir 73. ¡Wow! Sí, ese fue el primer detalle que, la verdad, yo había pasado por desapercibido, sí, porque tú ves todavía imágenes de él, y cómo se ve físicamente, pues me parece una persona congruente con lo que él promueve en cuanto a sus temas de salud. Y, ¿qué te voy a platicar un poco de su historia de vida? A mí me gusta mucho, hay un libro de él que se llama El camino del mago, El sendero del mago, no recuerdo bien el nombre, y básicamente lo que habla es su historia, su biografía, cómo empieza. Él nace en la India, hijo de un médico, y entonces Deepak Chopra también estudia medicina en la India, y de alguna manera su papá siempre trabajó en la política, o en aquella época con Lady Bonbatten, algo así se llamaba, bueno, y su papá trabajaba directamente como político con ellos. Gracias. Y entonces, lo que, la parte que me gusta mucho es que él desde muy pequeño estuvo en contacto con todo lo que tenía que ver con el ayudar a la gente, con el apoyar, y entonces él se dedica también, al igual que su padre, a estudiar. Si bien no fue un hombre muy pobre que digas, no, o sea, de alguna manera nació en una familia con recursos, pero lo importante aquí es que él sigue un poco el camino de parte de su papá, termina su carrera en medicina, y se va a estudiar a Estados Unidos, ¿sí? Él retoma mucho todo lo que es la medicina, no sé si has escuchado. Sí, exactamente, la medicina ayurveda, y en Estados Unidos, él siguió estudiando, inclusive trabajó en algunos hospitales muy importantes dentro de la medicina, pero es por ahí de los ochentas más o menos que él decide, ochentas, noventas, dedicarse prácticamente nada más a este concepto de medicina de la ayurveda, ¿sí? Y entonces, justamente aquí es donde comentábamos el bello hace un rato que, pues como en esta vida siempre tenemos personas que son detractores o gente que finalmente sí coincide con nuestra filosofía. Y algo que me llamó mucho la atención es, Deepak Chopra se preparó con un, ¿cómo le podríamos llamar? Con un, bueno, uno de sus mentores que tenía que ver con la medicina ayurveda, justamente fue también una de las personas que en su momento apoyó, no, 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 apoyó a los Beatles hace muchos años, en los años, en los 60, así es, o sea, fue una cultura. ¿Por su coach? No, más que su coach, fue como su gurú. En un ratito les digo el nombre, ahorita no me acuerdo bien. Y muy interesante porque esta persona que, en la India, que él fue el que empezó con todo el rollo famoso este de la medicina ayurveda, en su momento los Beatles se fueron, durante algún tiempo estuvieron en algún monasterio, bueno, lo que le llaman ellos un ashram, junto con este señor. Pero de alguna forma, pues no, al final de cuentas no fue su filosofía, no les gustó, no nada, salen los Beatles de ahí. Inclusive hay algunas canciones que hicieron como a manera de parodia con respecto a esta filosofía. Eso se los comento como un dato curioso. Porque no es algo que sabe mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Esa misma persona, que de alguna manera, alguna vez fue gurú de los Beatles, también es una de las personas con las que se prepara directamente el Ipachopla, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del pasado. Déjame, voy a mandar saluditos en lo que nos vamos preparando para entrar de lleno y sobre todo también que Ipachopla empieza a tener mucha fuerza y lo vas a comentar cuando va con Oprah. Oprah fue como la primera que lo impulsa. Y bueno, entendiendo que Oprah el impacto que tiene es increíble. Bueno, pues a Carla Janet nos manda saludos. Bienvenida. A Lola Uribe, fíjate, nos dice muy buenos días. Saludos. Sus detractores lo critican mucho por la fortuna que ha hecho con sus técnicas de salud física y emocional. Pero tiene muchas buenas, tiene buenas cosas. Dice, la ley del desapego, ¿cómo cuesta? Ah, esa es, esa. Ahorita hablaremos de ella. Leticia Saavedra, también conectada, como siempre. Eli Bonita, buenos días. Eli Bonita, Blanca Todaque, que está ya conectada. Lupis, como siempre, aquí en contacto. Y a mi querida Leo, Leonor López, qué gusto encontrarnos de esta manera, amiga. Adri Centeno, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues entonces empecemos de lleno con lo que ha trascendido y por qué también en el impacto que tiene Dipak Chopra. Porque llega al mundo occidental a cuestionarlo cuando el mundo occidental toda su vida estaba basada solamente en la superficialidad. Exactamente, exactamente. Entonces, como justamente nos comentan la persona que dijiste. Lola, hace un momentito. Sus detractores precisamente tienen que ver con este tema porque dicen que, bueno, con este tipo de medicina. ¿Cómo lucra con la espiritualidad? Exactamente, ¿cómo lucró con la espiritualidad? Pero bueno, yo aquí qué te puedo decir. Es un tema bien interesante. A veces pensamos que el desarrollo personal o todo lo que tenga que ver con la espiritualidad debería de no costarnos. ¿Por qué? Porque se supone que es para ayudarnos. Bueno, esa es la creencia de muchas personas. Y entonces, yo lo resumo de esta manera y en algunas discusiones que hemos tenido con personas al respecto, llegamos a la conclusión de que una persona que te está dando un servicio, te está apoyando espiritualmente, sí, pero está haciendo un trabajo como tal. Entonces, cuando tú vas con un doctor para que te cure el cuerpo, de alguna manera no cuestionas por qué te cobra. Entonces, ¿por qué cuando asistimos con alguien que nos podría curar, es un decir, ¿no? Nos podría curar el alma, ayudarnos con la parte emotiva y demás, ¿por qué tendrían no que cobrar? Entonces, ese ha sido uno de los temas por los cuales ha tenido tantos detractores Deepak Chopra, porque obviamente se ha vuelto un hombre multimillonario y bueno, finalmente creo que eso es en congruencia con lo que él predica. Sería, desde mi percepción, un poco absurdo que tú hables de abundancia, hables de generar todo lo que quieres en esta vida y tú mismo no lo tengas, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, ahí está el rollo. Entonces, ¿cuándo se empieza a ser famoso Deepak Chopra? Él empieza a tener fama o importancia, para que se oiga bien. Sí. Sí. Un poquito más, cuando... ¿Cómo se llama? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey invita a Deepak Chopra a su programa, entonces se empieza a ser mucho más abierto todo este tema. Y entonces él empieza a escribir una serie de libros, creo que tiene más de 50 libros, pero obviamente hay unos que son un poquito más... ¿Alguno? Sí. Bueno, algunos de ellos son best-seller y son como los más conocidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando él empieza y se abre un poquito más de manera comercial, si lo queremos ver así, ¿no? A mí particularmente me encanta la parte de las siete leyes espirituales. No sé, Elvia, ¿tú qué opinas? Entonces... Fíjate, yo les voy a compartir que a mí me llegó Deepak Chopra a mi vida cuando apenas estaba como en esta parte de descubrir si onda con el pensamiento que se... Es uno de los primeros encuentros y seguramente todo el mundo ahorita anda... Por ejemplo, el reto de los 21 días de abundancia, que es todo un reto que circula mucho ahorita en redes y sobre todo a nivel de WhatsApp, me parece es importante, pero a mí fíjate que me llegó con el sincrodestino, que tengo que ser honesta, que cuando yo leí las primeras páginas del sincrodestino decía, ¿qué es esto? O sea, yo no podía entenderlo porque su manera de explicarlo en ese libro era demasiado elevada y entonces la física cuántica ahí no lo entendía. Entonces yo simplemente lo leí y dije, no lo entiendo, dejé que algo aquí se quedara hasta que después pude entender a lo que se refiere, no de que finalmente hay una sincronía cósmica que quieras o no sucede. La diferencia es que como te colocas, no es de que... Fíjense, yo lo que entendí con esto de Deepak Chopra es que no es que haya gente que esté en el lugar correcto y en el momento preciso y con las personas indicadas. Todos estamos en el lugar correcto, en el momento preciso y con las personas indicadas. La bronca es que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Cuando abres ese nivel de conciencia es cuando te abres el sincrodestino a lo que le habla. Exactamente. A mí me pasó igual, yo lo leí hace 10 años, 12 años, exactamente me acuerdo. En el 2007 yo leí ese libro de sincrodestino y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Porque a mí me encantó el de las siete leyes espirituales y dije, wow. Porque es más aterrizante. Claro, entonces me fui y dije, voy a leer el segundo. Sin embargo, tiempo después lo volví a leer. Normalmente tengo la costumbre de leer un libro y a lo mejor al siguiente año, dos años después, siempre lo leo otra vez. Casi todos los libros que tengo los he leído mínimo dos veces. Y entonces cuando lo vuelvo a leer, yo ya encuentro una parte diferente y para mí, más que nada, el sincrodestino se volvió como esa parte de seguir la intuición, de seguir como que, no sé, nuestra... Esa conexión divina. Más que esta conexión divina, para mí es como encuentra las pistas que te van a llevar a lo que quieres, ¿no? O sea, el universo nos va dando, el universo, Dios, quien tú quieras, nos va dando como pequeñas pistas, por ahí, que son esas sincronicidades o coincidencias que de alguna forma nos van diciendo como por dónde tendría que ser el camino. El tema es que a veces estamos tan distraídos que de alguna u otra manera no nos damos cuenta. Y bueno, yo aquí, desde aquí te quiero hacer una invitación que siempre es la idea de este espacio, que nos llevemos a algo de reflexiones. ¿Cuántas veces te pones atento, estás alerta para ver todas esas pequeñas señales que van habiendo alrededor nuestro y que nos van diciendo, por aquí es el camino? Y a veces estamos tan distraídos, tan metidos en el día a día que se nos olvida y no ponemos atención. Y entonces andamos buscando respuestas por todos lados y muchas veces la vida no las está poniendo enfrente. Y entonces, en esencia, es un poco lo que habla este libro, ¿no? Cómo debemos encontrar las pistas, las sincronicidades o las coincidencias que nos van marcando la pauta hacia dónde deberíamos de movernos o hacia qué decisiones deberíamos de tomar. Y desde esta perspectiva, entonces nada es casualidad, sino es una causalidad. Y nada entonces es una pequeñez, sino todo tiene que ver para un para qué. Exacto. Eso es, inclusive entiendes por qué hay conexiones y ya ni siquiera, porque de pronto dices, es que necesito una conexión profunda del alma. Todas las conexiones valen. Y ahí es cuando, esto es lo que enseña Deepak Chopra, como abrirte a la conciencia, pero yo sí creo como tú lo dices, la intuición. Sin duda. Para poder más allá del ego poder trascender en la vida. Déjame le mando un abrazo a mi querida Pati Murillo. Saludos, gracias por lo que nos dice, dice muy buen tema. Esther Jiménez, saludos desde el Estado de México. Un abrazo. A nuestro querido Mau Díaz, que está conectado. Un abrazo hasta México. Sasu Galván nos dice, hermosas, qué gusto verla. Saludos a Linda y para ti, gracias por el abrazo. Excelente programa. Y bueno, a todos los que se están conectando, Jennifer Leonela nos dice buenos días. Adri Centena, por ahí ya le mandábamos saludos a la Ciudad de México. Carla, Janet también, creo, y sobre todo, a todos los que estamos conectados en día de hoy. Híjole. A mí me gustaría platicar un poquito. La verdad, muy contenta de toda la gente que está conectada. Saludos a todos. Y la verdad, nuestro deseo, tanto de Elvia como mío, es que siempre te lleves algo de valor para tu vida. Entonces, vamos a platicar un poquito de las leyes espirituales. ¿Te late? Me gusta. Me gusta la idea. Y compártanos ustedes también. Díganos qué opinan, qué les parece, están de acuerdo. Exacto. Vamos a interactuar. Finalmente, estos espacios me encantan porque nos dan la oportunidad de saber qué les está dejando a ustedes. Y sobre todo, también que hagan sus aportaciones. Para nosotros son muy valiosas porque al final de cuentas, nadie tenemos la verdad. solamente lo ponemos aquí sobre la mesa y pues bueno. Déjame mándonos. Digo, saludos a Carolina en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que es hermosa. A mi querida Jess, ¿cómo estás Jess? Un gusto nuevamente vernos aquí y pronto nos veremos personalmente. Y Carla nos dice, ¿somos parte de la tribu? Sí, porque entendemos, fíjate, también en estas leyes espirituales hay una parte que habla de la conexión con el TOF, ¿no? Y que inclusive ahí pareciera que no, pero es cuando aplicas la ley del desapego. Ahorita lo vamos a hablar, pero empezamos a hablar de las leyes espirituales. Si quieres, te detengo el micrófono para que saques el acordeón. No, sacamos el acordeón aquí. Aquí vamos viendo, las vamos platicando. Y bueno, fíjense, vamos a, el orden no es como la importancia si nos vamos a ir definiendo de una por otra, ¿no? porque para que no se me pongan intensos. Si va primero la, esta, ¿no? Exactamente. A ver, ¿tú cuál crees que va primero? Desde tu perspectiva, ¿tú cuál te pondrías en práctica primero? Bueno, a mí la que, la verdad, la que el trabajo todos los días es la ley del desapego. La ley del desapego. esa es como la, claro. Ese es mi coco. Ese es del coco de todos, el coco, el desapego. O sea, ojo, y que la trabajo no implica es que ya la entendí. Sí, o sea, el desapego normalmente siempre pensamos que tiene que ver con las personas, ¿no? No me he podido desapegar de alguien o no me he podido desapegar de tal o cual persona. Pero a mí me gusta mucho porque aquí, como la expone Deepak Chopra, es la ley del desapego tiene que ver con vamos a hacer las cosas, vamos a hacer lo que corresponde sin tener una expectativa hacia el resultado, ¿sí? Y tú me digas, eso está muy canijo porque entonces, bueno, yo estoy haciendo todos los días, sí, pues es que ese es el reto, estoy todos los días yendo a trabajar, estoy todos los días haciendo ciertas acciones que me van a llevar a mi meta, por ejemplo, o a mi sueño. Pero entonces, lo que sucede es que nos enfocamos en todo momento en la meta. Vamos a pensar una carrera, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos pensando en el final, ¿no? En donde aparecen, se ponen las banderitas de que ya llegamos a la meta y todo el tiempo es la meta, la meta, 21 kilómetros, 10, los que tú te hayas puesto y todo el tiempo estamos en eso, la meta, la meta, apegados al resultado y entonces, cuando no llegamos a esa meta, por la razón que sea, viene una frustración enorme, ¿sí? O al revés, si llegamos a esa meta y de repente nos damos cuenta que en el momento que estamos llegando a esa meta, decimos, guau, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, como estábamos tan apegados, tan obsesionados con ese resultado, dejamos de ver todo lo que hubo atrás en el camino, ¿sí? Y entonces, esa es como la invitación aquí en esta ley del desapego. Miren, nada más déjenme en cuenta esa metáfora, que por cierto, es la ley del desapego, yo la explico con una metáfora del global. Hablando de desapegos, es que necesito sacar esa metáfora de una compu que no he podido prender por el cable. Bueno, en brevia de cultura, que bueno, sí, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en esa metáfora, yo le explico esa ley del desapego con algo que sucede, por ejemplo, aquí en México, les platico para los que están fuera del país, no sé en otros países, pero en México, para nosotros, el día de Reyes, que es el 6, para amanecer el 7, es muy representativo. Sí. ¿Y cómo explicar la ley del desapego de esta metáfora? Aquí en México, antes de que fuera la contaminación muy intensa, lo que hacíamos, lo que hacemos, es como unos en el zapato dejan la carta, otros lanzan el globo, ¿no? Para que llegue esa carta de deseos a los Reyes Magos, el 6 la mandas, ah no, pero es el 5, la mandas el 5 para que lleguen los Reyes Magos, el 6. Ok. Hagan de cuenta que la ley del desapego es como ese niño que no duda que su petición está hecha al cielo. Entonces, cuando hace la petición, literalmente, le escribe, la pone en su cartita, la pone en un globo, y la ley del desapego sucede cuando lo suelta. El punto es que a veces lo que hacemos es estamos, queremos el deseo, pero como nos gusta tanto el globo, como no sabemos si vaya a suceder o no, le metemos desconfianza, le metemos ego, le metemos apego, es como si estuviéramos sosteniendo todo el tiempo el globo y de pronto decimos, es que ¿por qué no llega mi deseo? ¿Por qué no lo hemos saltado al cielo? Y ojo, cuando lo sueltan los niños, bueno, los más confiados suprudentes se van a la cama ese día, a las ocho de la noche están dormidos porque a la primera hora van a despertarse porque va a estar su deseo cumplido, lo que nosotros hacemos como adultos es como si hubiéramos lanzado el globo, fíjate, aún así, en resistencia lanzamos el globo y lo que hacemos es estar toda la noche, ya viene, ya viene, ya meritó, ya llegó, si va a llegar, no va a llegar, esa es la explicación que yo tengo para poder explicar la ley del desapego. Estoy totalmente de acuerdo y qué bonito ejemplo, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y pues bueno, si eso lo llevamos a nuestra vida diaria, pues ahí lo vamos a ver, ¿no? Es decir, tú pon tu deseo, trabaja día con día, disfruta el camino sin apegarte al resultado, cuando dejas de apegarte el resultado, el resultado va a llegar en algún momento, tarde o temprano y entonces cuando tú llegues ahí, te darás cuenta que en realidad lo que valía la pena era el camino, no en sí el resultado como tal, todo lo que vas viviendo durante el proceso, ¿sí? Ok. Entonces, pues bueno, esa es una de las leyes. A ver, déjame, les paso saluditos, Betty Zárate, me encanta, es que en verdad, gracias porque cada vez más es su colaboración y su participación y en verdad, eso nos nutre y nos hace todos los días estar aquí presentes para poderte acercar la información útil que transforma tu vida. A Betty Zárate, felicidades por el programa, saludos, gracias. Lupis dice, me encanta el programa, me he llevado muchas cosas buenas en poco tiempo que llevo siguiendo las transmisiones, gracias, gracias, gracias por ello. José Jaime González nos envía un cordial saludo, gracias, Ayes, gracias, yo también te quiero y pronto ya estaremos compartiendo en este espacio, a ver, seguimos con la siguiente, porque si no lo van a usar el tiempo, ya no son siete, nos vamos a ir más rápido, ok, la ley de la potencialidad pura, ¿a qué te suena eso? Yo me costó trabajo la primera vez que la ley decía, ¿qué es eso? A ver, recuérdame la esa, la ley de la potencialidad pura, pues bueno, a ver, yo la voy a traducir como yo la entiendo, ¿sí? Y yo la entiendo de la siguiente manera, cuando tú lanzas un deseo o quieres manifestar algo, existen todas las condiciones para que las cosas se den, las cosas primero están creadas en la mente, sin duda, o sea, antes de que haya algo manifestado, antes de que existiera esta iPad, no, está bien, esta iPad, cualquier objeto físico que tú tengas, antes de eso, estuvo en un campo de la potencialidad pura y ese campo de la potencialidad pura, sin duda, es ese espacio de creaciones, tu mente, ¿sí? Tú lo creaste desde aquí y después, de alguna manera, con tus pensamientos, con tu vibración y con toda una serie de situaciones, llegó la manifestación, entonces, estamos en un campo donde existe la potencialidad pura, es la posibilidad de crear todo lo que tú quieras. A ver, si entiende entonces, esto se resume en lo que hay un dicho, que inclusive tenemos una sección en radio, escúchale todos los martes, a las 10 de la mañana, que si pasa por tu mente, pasa por tu vida, es decir, el deseo viene de la parte más profunda de tu ser, y entonces, no es casualidad, que lo que anheles, y desde el alma, o sea, cuando es desde el alma, es porque tiene, ya lleva esa potencialidad, ¿cierto o falso? Exactamente, sí, ya tiene la semilla, para poder llevarse a cabo, para que se pueda manifestar. Perfecto. Luego vamos con la segunda, que es la ley de dar, ¿cómo ven? La ley de dar, ¿qué tal? A ver, fíjate, ahí, a ver, explícamela cómo es el dar, porque de pronto, lo que, es muy chistoso, porque lo que te dice es, dar, y también tiene que ver mucho con la del apego, la del desapego. Exactamente. Dar sin esperar, pero, todavía lo lleva a una profundidad del ser, porque nosotros acá lo confundimos como sacrificio. Exactamente, la ley del dar significa que todo es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo constante en donde estamos dando y estamos recibiendo. Hay una frase por ahí que usamos en algunos procesos de transformación que dice, dando es que recibes, ¿sí? Entonces, si tú no pones en circulación todo aquello que tú quieres recibir, y no hablo nada más del dinero, siempre ha sido como la ley del dar y recibir, ay, sí, hay que poner a circular el dinero para que me regrese. No, si yo no doy amor, no voy a recibir amor, si yo no doy servicio, no voy a recibir eso. En general, todo lo que tú quieras dar, todo lo que tú quieras obtener en esta vida, todo lo que se quiera obtener, tiene que pasar por un proceso de dar y recibir. Es un ciclo. En todo momento estamos siempre dando y recibiendo, siempre somos dadores y recibidores. Y el tema es que muchas veces hay personas que son más dadoras que recibidoras. Y hay quienes son más tomadoras, es decir, a mí me gusta solo recibir y recibir y me cuesta un poco trabajo el dar. Entonces, aquí es, hay que buscar la parte del equilibrio, ¿sí? Todo aquello, yo lo resumo así, sencillito, simple, para que lo puedas poner en práctica. Yo así tengo que, yo conceptualizo las cosas de tal forma que sean sencillas para mi vida. Entonces, yo lo entiendo de manera sencilla, es todo aquello que yo quiera recibir, primero lo tengo que dar, lo que sea, material o espiritual. Y hay una frase que viene de ahí, que es de un brasileño, pero que lo retoma de esto, es de, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que das, porque la vida es como un eco. Entonces, así o más sencillo lo resumimos. Antes de ir a la siguiente, Lola dice, qué bonita metáfora, si hay que trabajar esa ley diaria, disfrutar día a día. Caro Bernal, desde Perú, nos manda muchas bendiciones, ay, no saben cómo Perú nos está llamando próximamente. Leti García, hay que ir, hay que ir. Leti García dice, saludos desde Chicago, maravilloso programa, un abrazo hasta Chicago, Betty Zarate, también nos decía, felicidades por el programa y a todos los que estamos conectados, gracias, gracias, gracias. La siguiente ley, amiga. Claro que sí, la ley del karma. Ay, ayer les mandaba un mensaje. La ley del karma no es más que la ley de causa y efecto, es decir, lo que acabas de decir un poco con el boomerang, ¿no? De alguna manera, la ley de causa y efecto es que a toda, toda situación que está manifestada hoy en día en tu vida, tuvo una causa previa, es decir, hay una responsabilidad, una corresponsabilidad, sí, es que estaba buscando como la palabra correcta, pero no, es decir, nosotros somos responsables 100% de todo lo que nos generamos, partiendo de ahí, ¿sí? Entonces, claro, entonces de ahí la responsabilidad o la necesidad de tomar conciencia de que es todo aquello que lo que estamos dando, porque justamente eso que estamos dando es lo que vamos a recibir, la frase que acabas de decir del brasileño, ¿no? Entonces, el karma no es más que estamos teniendo los resultados directamente proporcionales a lo que nosotros nos generamos. Se oye muy fuerte, yo ya sé, y suena muy controversial porque pues la parte fácil y sencilla es pensar que muchas de las cosas que nos ocurren tienen que ver con circunstancias que están afuera de nosotros. Fíjense, allí, imagínense cuando esta ley espiritual se empieza a exponenciar en los 90, les estoy hablando, cuando por ejemplo en América Latina, no lo sé en otros países, pero yo como latina, la culpa ha sido el principal cause de la crianza y de la cuestión de la mentalidad, entonces viene a romper un paradigma de es que esta es la cruz que me tocó cargar, es que yo no tengo suerte, pero el de enfrente sí, es que las estrellas no se alinearon a mi favor y entonces no me corresponde o inclusive, pues es que mi numerología dice esto, o sea, sí dice, podría ser una respuesta, pero no es la causa porque finalmente cuando te empiezas a conocer, empiezas a trabajar en lo que te corresponde. Exactamente, es tomar conciencia simple y sencillamente de que todos los resultados que luego de repente decimos, ay, te va a llegar un karma, ¿no? Hasta de broma lo andamos diciendo, aguas, cuídate con lo que haces porque si no tu karma, pues no es más que eso, es hazte responsable de lo que generas porque al final de cuentas va a tener un resultado, positivo o negativo, tú lo generaste, el karma positivo o negativo es tu responsabilidad. Pero ojo, porque ahí vienen muchos detractores cuando se empezó a hablar del karma, entonces les voy a decir así, se prostituyó tanto el término que entonces la gente lo empezó a asumir como, entonces es mi culpa que me esté pasando esto, no, el karma es, a ver, tienes la responsabilidad de que lo puedes transformar y no desde la culpa y no es porque te lo merecieras o porque, no, lo que el karma significa es causa y efecto, entonces ten cuidado en donde estás enfocando tus acciones, tu pensamiento y sobre todo la constancia de ello. Exactamente, exactamente. Nos vamos con la siguiente que se llama la ley del menor esfuerzo, yo cuando la leí me gustó mucho, dije, ay mira que padre, o sea que no tengo que, o sea todo facilito se va a dar, en teoría debería de ser que sí, pero a ver, yo aquí quiero hacer una reflexión bien interesante, porque la ley del menor esfuerzo tiene que ver con fluir con lo que estás haciendo, no significa que no tengas que hacer tu esfuerzo porque entonces suena muy bonito, así de, entonces no tengo que trabajar y me siento a meditar y todo me va a llegar, entonces me pongo aquí a hacer decretos maravillosos y a visualizar y todo y las cosas van a caer del cielo, no, eso significa la ley del menor esfuerzo, no, la ley del menor esfuerzo significa fluir, estar de acuerdo, coincidir, con, más que coincidir es soltar, porque ya hablamos de ahí entra un poquito el desapego, cuando tú estás llevando a cabo algo o estás haciendo algo y estás con una expectativa al respecto de las acciones que estás haciendo, lo único que estás generando en ese momento es que estés tranquila, dices sin apego, yo fluyo, hago lo que me toca, lo que me corresponde y el resultado llegará tarde o temprano y entonces ahí es cuando sucede el menor esfuerzo y las cosas se dan simples, pero si todo el momento estás en una actitud de que se dé, que se dé, que se dé, que pase esto, que pase esto, o sea, estás como, como, es como si tuvieras una manguera, no confiando, exacto, como si tuvieras una manguera de agua y la estuvieras apretando en cada, en cada parte y lo único que estás haciendo es obstruyendo el flujo del, de, de la, el flujo de la energía, el flujo de la actividad o lo que tú quieras y entonces lejos de manifestarse con la menor, con la mayor facilidad va a ser más complicado. A ver, yo tengo una pregunta y a la mexicana, ¿cuál es la diferencia de transitar en la ley del, del menor esfuerzo a ser un valemadrista? Ok. Acá en México valemadrista es el típico de, ay, no importa, no pasa nada y ahí con, o sea, se está incendiando el edificio, sal corriendo, no, pues como fluye en la vida y voy saliendo despacito, no, o sea, sí me explico. Bueno, es que ese término lo puedes usar en dos, en dos vertientes, ¿no? Puedes decir exactamente esto, se está incendiando la casa y decir, bueno, va a llegar ahorita un helicóptero y la va a pagar o bueno, el clima o, pues está bien, yo fluyo, le tocaba quemarse, ¿no? Ok, perfecto, entonces, pues bueno, si ese es el tema, eso no es fluir, o sea, eso no es, o sea, si realmente te está valiendo y no es la ley del menor esfuerzo, pero otra cosa es decir, ok, hago todo lo correspondiente para solucionar esta situación y si yo hice todo lo que estaba en mis manos, absolutamente todo, pero fluí, dije, ok, yo doy o hago lo que me corresponde, ya el resto no es mi resultado, entonces, ahí es donde aplica la ley del menor esfuerzo, o sea, tú estás haciendo lo que te corresponde, no desde el que te valga, o sea, te vale tal vez, tú no sabes si va a funcionar o no va a funcionar el resultado, tú solamente vas a hacer lo que te corresponde y lo que sabes que es lo correcto. Ok, esa es la gran diferencia. Bueno, yo desde mi percepción esa sería, yo creo que cada quien puede tomar esa analogía a su vida, ¿no? Fíjate, nos comparte Lola, dice, esas leyes son para tener una conciencia muy alta de lo que hablamos y decimos si es cierto o como dicen palabra, obra y omisión, exacto, o sea, las palabras aquí toman una fuerza. Caro comparte, de los pocos libros de Deepak Chopra que he leído, siempre me pasa que algunos párrafos los tengo que leer dos veces y sí, o más para entenderlos y me encanta y también soy de las que leo dos veces ciertos libros. Felicidades, yo también y tengo más de alguno que hasta tres porque siempre tus favoritos. Sí, 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 los vas a leer con una conciencia diferente, tú lo lees hoy de acuerdo y captas de acuerdo a tu momento de vida, cuando lo vuelves a leer tiempo después y digo tiempo después, no el mes siguiente, sino ya después de que hayas vivido ciertas cosas o algo, vuelves a leer el mismo libro y dices, guau, ¿dónde estaba esto? Pero estás viviendo otro momento. Nos vamos con la siguiente ley que es la ley de la intención y el deseo. La ley de la intención y el deseo es fácil y sencilla, bueno, fácil y sencilla el entenderla, sin embargo, el aplicarla ahí está, ¿no? La intención y el deseo es, primero que nada, todo lo que queremos siempre en nuestra vida o en cualquier cosa viene y surge de un deseo ardiente del corazón, de un deseo del alma de querer algo, ¿no? Y entiéndase querer algo, algo material o querer una situación emocional, querer una situación espiritual, en fin, todo eso viene, primero surge de una intención, ¿sí? Surge de decir, quiero hacer esto, es la ley de la intención y el deseo. Pero entonces, esa ley, pues para poderla llevar a cabo y para que se manifieste, hay que ponerle una acción. O sea, yo siempre voy a hablarte de que hay que llevarlo a la acción, porque muchas veces nos quedamos nada más con la parte romántica. Ay, sí, yo tengo grandes deseos, ay, sí, yo tengo sueños, tengo esto, pero solamente se quedan acá. Y a la hora de que dejamos las cosas afuera, que sucedan por arte de magia, no van a suceder. Entonces, tú requieres poner una acción, requieres poner en práctica todo eso que estás deseando, ¿sí? Lo tienes que llevar, siempre hay un llamado a la acción, en todo momento. O sea, entonces, lo que dice Deepak Chopra es finalmente, para él, no hay una separación de deseo y acción, sino todo lo resume. Claro. El deseo es necesariamente una acción. Claro, y además el deseo es importante en el ser humano, porque finalmente, creo que es una de las cosas a las cuales venimos a esta, desde mi creencia, siempre lo hago así, a esta vida venimos a, o sea, venimos dotados y preparados para desear, para desear muchas cosas, porque entonces, si la vida nos hubiera puesto aquí, yo hace mucho tiempo recuerdo que de niña escuchaba, es que el problema de todos los seres humanos es que deseamos tantas cosas que vivimos frustrados con eso, porque a lo mejor no las podemos alcanzar todas, y yo hoy en día difiero un poco, al contrario, digo, gracias que existen ese deseo, porque entonces, ¿qué razón de ser tendría que en esta vida existan manifestaciones de tantas cosas, si yo no puedo tener acceso a desearlas? El tema es que desea a cada quien, y esa ya es de manera personal, entonces, bendito sea Dios que tenemos la capacidad de desear, porque esa capacidad de desear es el motor que nos va a llevar y nos va a impulsar a cumplir sueños y objetivos, y yo creo que esta vida venimos a eso. Fíjate, Yedith, gracias por lo que nos dicen, nos dice, hola hermosuras, y gracias, lo recibimos con el cariño, y siempre decimos que lo que ves en nosotros habita en ti, buen día y bendecido día, aquí yo me atrevo inclusive a sumar de que cuando ya caminas en esa ley de la intención y el deseo, eres súper cuidadoso con lo que compartes, es decir, porque sabes que todo deseo va a llevar a una acción, entonces no pierdes el tiempo en andarle pregonando al mundo de que tu deseo es tal o cual cosa, sino lo compartes, ojo, y no lo compartes desde el ego, lo compartes desde el alma cuando ya está hecho, y lo compartes, no en esta cuestión de, es que yo ya fui y tú no, y es que yo ya hice y tú no, o yo voy a ser y tú no, sino es, te comparto que ya estoy en este camino, esa es la gran diferencia, y honras, ahí es cuando lo que nos decían de las palabras, y honras más tus palabras, porque entiendes que tu palabra es una acción. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Elguien, y pues bueno, si alguna vez te sentiste culpable por desear algo, a esta vida venimos a desear, el tema es qué cosas deseamos, y acuérdense, siempre cuando tenemos un deseo, o un objetivo, o una meta, y esto ya es un tema de coaching, hay tres cosas que tenemos que tomar y que son importantes, darme cuenta si ese deseo que yo estoy teniendo no daña a terceras personas, porque bueno, ojo, aquí nos podemos perder, yo deseo esto, deseo lo otro, y yo sé que eso está dañando a una tercera persona, pues no es un deseo genuino, ¿sale? Bueno, nos vamos con la siguiente, y es la ley del desapego que ya empezamos con ella porque fue la que más nos pisa los talones, ¿verdad? Y bueno, para resumirlo muy rápidamente, pues la ley del desapego no es aquello más que haz las cosas sin esperar algo a cambio, la ley del desapego es si tú quieres conseguir algo, primero requieres no tenerlo, qué interesante, ¿verdad? Es decir, no lo tengo, lo quiero conseguir o algo, pero no me puedo aferrar porque entonces es muy difícil llegar a conseguirlo, entonces lo que lo que requerimos hacer sin duda en esos casos es tomar acción, movernos, encaminarnos hacia lo que realmente deseamos y el resultado, pues bueno, finalmente no está en nuestras manos, ¿no? Hay que desapegarnos, es decir, no estar aferrados a que se manifieste de esta manera o tal manera el resultado. Porque ojo, ahí el juego y es lo que en el camino vas descubriendo y lo que tú dices, por ejemplo, hay una, y esto viene en el libro de Florence Scovelshin del juego de la vida, que cuando tú pones en la mesa un deseo, lo que tú decías, una que sepas que no daña al otro y la otra que siempre lo digas, lo que me corresponde por derecho divino llega a mí y ya estás invocando a tu parte divina que ese deseo venga desde el alma, ni siquiera desde el corazón, desde el alma y entonces ya, ahí es cuando desaparece el apego porque ya no es la voz del ego que te dice lo necesito eso para ser feliz sino eso llegará como parte del proceso en el que estoy en mi vida pero no es porque me defina, no es porque me va a ser, o sea, esa es la gran diferencia que lo de afuera no es lo que te define y curiosamente esa es como la dualidad de lo que de pronto Deepak Chopra pone en la mesa porque lo enfoca mucho en el deseo cuando en el deseo en Occidente está basado en lo material. Exactamente, sí, el tema es que sí se fue mucho hacia ese lado, yo deseo deseo pero deseo cosas materiales y los deseos pues no necesariamente son de ese tipo, podemos desear situaciones, estados emocionales, relaciones, en fin, que no tienen que ver con algo físicamente material. Y que seguramente, ojo, porque también ahí están los otros, ¿no? Ah, entonces lo único que vale es la cuestión no tangible, no, o sea, eso va a llegar a tu vida pero como parte de un proceso en congruencia. Exactamente, miren, aquí en este tema de los deseos es algo muy interesante porque habrá quien dice no, solamente deberíamos desear cosas espirituales, hay quien dice no, las cosas materiales porque para eso están aquí a nuestra disposición. El tema es lo que te funcione, yo creo que la vida es un equilibrio sin duda y debemos enfocarnos hacia las dos partes pero al final de cuentas solamente tú sabes qué es lo que realmente deseas y lo que quieres, trabaja en eso y con esto viene la siguiente ley que viene como muy de la mano con la ley del desapego de los deseos y demás que es la ley del propósito, ¿sale? La ley del propósito ¿qué es esto? Yo creo que es un tema muy llevado y muy traído en cuál es tu propósito de vida, cuál es tu por qué, cuál es tu para qué, a qué veniste a esta vida, en fin, hay toda una serie de conceptos que le queremos poner a esta situación y al final de cuentas fíjense qué interesante, todo el tiempo estamos haciendo y haciendo y haciendo cosas y en muchas ocasiones no sabemos para qué las estamos haciendo, ¿ok? Sí, yo sé que estoy haciendo dinero, yo sé que estoy trabajando, sí, yo sé que estoy tomando muchos cursos, sí, sí, porque quiero crecer, porque quiero desarrollo espiritual, quiero desarrollo emocional, quiero ser una mejor persona, pero muchas veces no sabemos con qué propósito estamos haciendo eso, ¿sí? Quedamos por aquí que vamos a hacer un programa en algún momento que tiene que ver con nuestros para qué o cómo definir nuestros por qué o para qué en la vida, no es un tema menor, se los prometo, no es un tema menor, hoy por hoy, es la conclusión, haz una pequeña encuesta a tu alrededor, 10 personas, familias, pareja, trabajo, lo que tengas a tu alrededor, si realmente saben cuál es su propósito en esta vida y te vas a llevar a una sorpresa porque todos pensamos que tenemos muy definido qué queremos hacer, el propósito no es quiero trabajar, quiero ser feliz, quiero ser millonario, no, 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 el propósito va más allá y ojo, cuando decimos más allá también no nos piremos porque luego pensamos que el propósito en la vida tiene que ver con alguna acción o con alguna, cómo les diré, con alguna situación que tenemos que ver, con alguna inspiración divina en la cual estamos llamados, claro, claro, muchas veces en esta cultura que a veces nos lleva al extremo a decirnos y cuál es tu propósito y cuál es tu misión de vida y de repente yo escucho cuando alguien pasamos o pasa por alguna enfermedad o alguna situación difícil, ay, claro, no te tocaba irte porque tienes una gran misión en esta vida y entonces la persona se queda así de, híjole, o sea, casi, casi, soy el salvador del mundo, soy la segunda Teresa de Calcuta, soy el siguiente Gandhi y entonces empezamos a confundirnos ahí, tengamos mucho cuidado porque yo lo veo mucho esto cuando platicamos con personas en coaching o con gente en talleres, a veces les es difícil encontrar, nos es difícil yo en su momento cuál es nuestro propósito nuestro para qué en la vida porque pensamos que tiene que ser algo divinamente inspirador o que tiene que ser algo que bajó del cielo y bajó el Espíritu Santo y nos dijo esta es tu misión, vas a salvar la tierra, vas a salvar a tu país, no, no va por ahí, ¿sale? Fíjate, creo que ya les platiqué, sí, se los platiqué creo en el podcast pasado, pero otra vez, tiene que, llega a mí porque tiene que ser y le mando un abrazo a Sandy, hay un, les platicaba del documental del taco, de la crónica del taco, ah, pues estuviste en el programa cuando lo compartí, ok, ahí está la manera perfecta y llegamos un poco a la conclusión de el propósito de vida de alguien que pensaba que su propósito de vida era nada más hacer tacos y sin darse cuenta Lady Taco que es el capítulo 3 de la crónica de los tacos es los tacos de canasta, finalmente él no se da, él como tal no lo había reconocido, o sea, de que él vine a este mundo no nada más alimentar bocas, alimentar el alma a través de su historia de vida porque él es un mucho, mucho que viene de Oaxaca y también reconocerse como tal y decir este soy y vine a compartirme, ese es un propósito de vida y el amor que le pone en verdad les juro que es inspirador véanlo por cierto y es cuando dices cómo puede ser posible que esté tan sensible que hasta lloro con la crónica del taco si es posible cuando alguien te comparte desde ahí desde el alma su propósito de vida ¿con qué nos despedimos el día de hoy? yo me voy a despedir con algo te invito a que reflexiones tú que estás allí imparente del otro lado el día de hoy cuál es tu propósito de vida cuál es tu para qué ya sé que mucha gente va a decir ay yo ya sé cuál es mi propósito mi objetivo vuélvelo a revisar vuélvelo a revisar y la parte más interesante es si ya tienes claridad cuál es tu propósito de vida pregúntate si lo que hoy estás haciendo te está acercando hacia ese propósito de vida y lo platicaremos en el siguiente programa ¿te parece? no lo dejamos de tarea para el otro el para qué el para qué o tú por qué ¿sale? pues linda ¿dónde te localizamos? ¿dónde te seguimos? sobre todo en este acompañamiento de coaching a Yuli gracias por estar conectada muy guapas gracias por lo que nos dice y gracias por compartir ¿dónde te localizamos? a mí me localizas bueno a través de este medio ahí me puedes dejar algún mensajito también me localizas en Facebook bueno en Facebook estoy como Linda Martín en Inbox exactamente me puedes mandar un Inbox o también me localizas en un WhatsApp para cuestiones de trabajo que es el 442 109 0452 si aún no tenemos claridad en lo que es no te preocupes la semana que viene lo compartiremos siguiente lunes es lunes ¿verdad? nos toca lunes que viene si ya lo vamos a dejar es que como hemos tenido un cambio de vida amiga bueno en la siguiente participación creo que va a ser lunes te platicamos ahí si hoy en día no has definido o no no tienes mucha claridad cuál es tu para qué o tu por qué lo vamos a platicar en la siguiente ¿sale? bueno pues ahí está gracias gracias a mi querida ah por cierto les platico que a veces uno de los bloqueos para no definir nuestro propósito es que no hemos sanado desde el fondo heridas el domingo que viene tengo el taller de sanando heridas de vida es un taller revelador lo que yo les digo es como la patadita no es de que ya en ese taller no o sea no es la fanasea de ya se resolvieron tus problemas no es la revelación de cómo resolverlos es un paso más es sin duda todo lo que podamos aprender en transformación todos los cursos talleres son informaciones son herramientas que nos van ayudando para llegar precisamente a ese propósito de vida es dar un paso más subir un escalón y ahí ahí está cuando es el domingo 28 de 9 a 2 para informes en el whatsapp 4421 49 8702 4421 49 8702 el whatsapp y bueno ahí les mando todos los informes o si no mándenme un inbox para mandarle la información y me parece que si ya estamos en este camino y como dijimos que este año nuestro lema es sí o sí o sea sí o sí ya tómalo hazlo hazlo que has postergado es el momento y bueno pues ahí está la invitación aquí en Querétaro y también tengo la fortuna que como son vacaciones mucha gente se está dando la oportunidad de venir acá a Querétaro ese sí es presencial no es online porque como hay muchos ejercicios muy intensos de energía pues sí es presencial mañana viene nuestra querida Marta Fajardo Feng Shui está hablarnos de qué onda con el desorden en nuestra vida y bueno mucho que compartir mi nombre Elvia Gómez me despido con esta frase si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías en la que yo soy tú tú eres yo gracias